Muy buenos días, en primer lugar agradecer a los medios de comunicación que nos acompañan en una nueva rueda de prensa de la Delegación de Deportes. Me acompaña el alcalde Miguel Rodríguez y en primer lugar me gustaría pues desear la mayor de la suerte a las alumnas del Club Danza Estudio de Estudios de Gimnasia Rítmica de Nazaret Quiñones que este fin de semana van a disputar la final del Campeonato de Andalucía Promesa de Gimnasia Rítmica en San Pedro de Alcántara, Marbella. Así que les deseamos a estas niñas la mayor de la suerte y felicitamos a Nazaret por el trabajo que está realizando no solo este año sino los muchos años que lleva al frente de la Gimnasia Rítmica en Arco de la Frontera. En otro orden de cosas, venimos a presentar las actividades deportivas en materia de básquet, de baloncesto de la Delegación de Deportes con el inicio de las inscripciones de la Liga de Baloncesto de Verano Senior y de la Liga de Iniciación. Comienzan el viernes 31 de mayo las inscripciones hasta el 15 de junio. Las inscripciones se realizan en el pabellón municipal donde está la Delegación de Deportes pero si alguien quiere información puede llamar al teléfono 956 70 30 11 o simplemente acercarse a la misma delegación para resolver las dudas sobre la Liga de Verano. La verdad que todavía no tenemos muy claro dónde se va a celebrarse este verano las ligas tanto de futbol sala como de baloncesto porque como todo el mundo sabe ahora mismo el Colegio Juana Presa pues tiene una obra que es la obra del muro que rodea al colegio. Entonces hasta último momento vamos a intentar por todos los medios de que esta liga tradicional en Juana Presa se celebre allí y si no podemos pues habrá que buscar una alternativa, un plan B para no perder pues esta Liga de Verano. En otro orden de cosas me gustaría también anunciar también en baloncesto que se abre la inscripción también de las jornadas de puertas abiertas que se va a celebrarse en el pabellón municipal durante los meses de julio y agosto. Estas puertas abiertas, estas jornadas de puertas abiertas son para niños y niñas que han nacido desde el 2006 al 2017. Se da en jornadas de por la mañana. Habrá un primer turno de las 9 y media de la mañana a 11 y media y después tendremos una jornada de 11 y media a 1 y media. Así que invitamos a todas las personas, a todos los niños y niñas que quieran participar en estas puertas abiertas pues igualmente que he dicho antes toda la información está en la Delegación de Deportes del Pabellón Municipal o llamando al teléfono que he dicho antes el 956 70 30 11. Así que tenemos un verano lleno de actividades, una promoción amplia que poco a poco iremos dando a conocer al pueblo de Arcos de la Frontera y a los medios de comunicación. Le cedo la palabra al alcalde. Bien, muchas gracias delegado y lo que me gustaría es aprovechar esta ocasión que no siempre tenemos la ocasión para hacer este tipo de valoraciones ya que estamos casi a un año de llevar en el gobierno de Arcos de la Frontera bien saben ustedes que nosotros empezamos un poco después por las razones que tuvimos pero bueno, después de casi un año al frente de la alcaldía al frente del gobierno municipal me gustaría felicitar públicamente al delegado de Deportes en este caso, en esta materia concreta por la cantidad de actividades deportivas que trae a nuestro pueblo no solo las actividades que se desarrollan por parte de la delegación municipal de Deportes sino también todas las actividades, campeonatos y demás que ocurren en Arcos de la Frontera es una forma también de apostar por el turismo deportivo por apostar por la economía a través del deporte y por supuesto para apostar por la vida sana por los valores deportivos, por la educación deportiva que yo creo que es algo fundamental tenemos un referente al frente de la delegación municipal de Deportes como es Oliver Meroheven y me gustaría aprovechar esta ocasión para felicitarles no solo por estas actividades que acaba de anunciar sino también por toda la programación que lleva durante el año y la que queda por venir para este próximo verano aprovecho también la ocasión para invitar a nuestros niños y a nuestras niñas que aprovechen la época actival que aprovechen el verano para realizar actividades deportivas que es un momento muy bonito para desarrollar el deporte muchas gracias